Trabajo con Mario porque es un gran placer trabajar a su lado. Es una persona que pone emoción en todo lo que hace. Es un gran profesional y es una persona que se implica al máximo en cada proyecto con su máxima creatividad. ¡Hola! Aún no hemos grabado, Mario. Un momento. Se implica al máximo en cada proyecto y es una gran persona con un gran corazón. ¡Ahora sí, Mario! Este es Mario.